Angostura, Sinaloa. Muy contentos los pequeños del Centro Asistencial Infantil Comunitario de Angostura presidieron una emotiva fiesta de fin de cursos, la cual estuvo organizada por el personal del DIF Angostura, su directora, y las asistentes educativas, donde le dijeron adiós a su querida guardería y a sus maestras, a quienes sin duda extrañarán por las muestras de cariño que les brindaban cada día. Los festejados realizaron bonitos bailables, fotografía, cortesía de Rosy López. Muy atentos los graduados esperaban escuchar su nombre para pasar a la mesa del presidium a saludar a las autoridades y recibir sus documentos. La mesa del presidium estuvo conformada por autoridades municipales y del Centro Asistencial, fotografía, cortesía de Rosy López. Los egresados realizaron bonitos bailables, y no podía faltar el tradicional balsa, el cual bailaron acompañados de sus papás, y el baile sorpresa de despedida, con el cual divirtieron a todos los presentes. Max Alan Castro Valdez recibe su constancia, fotografía, cortesía de Rosy López. Para finalizar, realizaron un bonito convivio, donde saborearon una rica sopa mediterránea acompañada de frijoles, puercos, botanas y refrescos. El pequeño graduado acompañado de sus papás, fotografía, cortesía de Rosy López.